¿Quieres? ¿Quieres? ¿Aricas? 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 Ahí, para la cámara, así, y bajo tu cabeza, bajo tu cabeza. ¡Aricas! ¡Vio aricas! Pero tú enséñale, tú enséñale. Pon tus manos así. Pon tus manos así, así. Pégale hacia tu cuerpo. Ya, haz así. ¡Quiero! ¡Bravo! ¡Quiero! ¡Viva! ¡Viva la cámara! ¡Salud! ¡Salud! ¡Uy! ¡Le dijo salud! Ya, tira la bola, tira la bola acá. ¡Para Diego! ¡Para Diego! ¡Para Hugo! ¡¿Dónde vas? Pues no, la de verdad es que la isla es odio. ¡No! ¡No! ¡ anywhere así! ¡Guacita! Tiara, agárralo, agárralo. Ya, y usted. Tíralo a Diego, tíralo a Diego. A Diego, tíralo. Para Diego. A Diego, tíralo. No. Atrás. ¡Ala! ¡Ay! Me canto. ¡Woo! ¡Woo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Meee! ¡Lente! 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 Ya, con tus lentes tienes que estar con tus lentes. ¡No! ¡Tienes que poder tener un lente! ¡Kiara di hola! ¡Kiara di hola! ¡Lente! ¡Di hola, Kiara! ¡Hola! ¡Kiara! ¡Mira acá, Kiara! ¡Kiara, mira! ¡Hola! 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 Podraszam. ¡Qué gente se los lense. ¡Que gente se los lense! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!